Septiembre es un mes oportuno para destacar ese orgullo de ser salvadoreño. Industrias La Constancia lanzó una edición limitada de su cerveza Pilsener y cambió su nombre a El Salvador, en honor al mes de la independencia. La presentación oficial se llevó a cabo el pasado jueves 6 de septiembre, frente a una impresionante vista hacia el Centro Histórico de San Salvador, en las instalaciones de Morris Roofstop. La Constancia, la cervecería preferida por los salvadoreños, tiene disponible la edición limitada de El Salvador en bares, restaurantes, tiendas y supermercados, en su presentación de botella icónica de vidrio y en nata. Pues esperamos que conectemos con los salvadoreños, que recordemos ese orgullo de ser salvadoreños este mes de septiembre, que brindemos con el sabor de Pilsener, ese sabor que nos une. La nueva viñeta es un tributo que Pilsener hace a los salvadoreños, reconociendo la cultura y tradición que los caracteriza. Las razones que llevaron a la marca a fijar precedentes en su imagen fueron tres, espíritu nacional en el mes patrio, sabor incomparable y que desde 1906 es la cerveza que une a los salvadoreños. Creo que en definitiva el nombre de El Salvador representa los gustos de todos, del salvadoreño que sale de trabajar y del salvadoreño que simplemente quiere compartir y el sabor que nos une. Definitivamente nos identifica pues estamos en el mejor país y estamos con la mejor cerveza y yo pues no la voy a dejar. Me encanta, realmente creo que nos da a todos un gran orgullo de ser todos salvadoreños. Septiembre es un mes que connota acciones de unidad, hermandad y amistad, valores manifestados en la nueva viñeta que ha vestido por años a la popular cerveza Pilsener. Sí, porque es parte, la verdad, es prácticamente lo típico de nosotros, lo que consumimos, así que para mí es como perfecto el nombre para el producto. Las letras tienen el mismo logo de Pilsener y es una cerveza pues bien nacional, o sea, vale la pena que se llame El Salvador y yo creo que va a ser un éxito. Pilsener es la marca líder de Industrias La Constancia y se trata de una cerveza elaborada con dedicación, bajo estándares de calidad mundial utilizando ingredientes 100% naturales. Yo opino que El Salvador sería el mejor nombre que le pudieron haber puesto porque es la tradición, significa tradición, El Salvador es lo máximo. Pilsener es una cerveza hecha por salvadoreños y para salvadoreños. Su fórmula continúa siendo la misma que le ha caracterizado por su sabor incomparable, preferido y disfrutado por los salvadoreños desde hace 112 años. Con imágenes de Héctor Burgos y reportes de Wilmer Merino, este es un informe de LaPrensaGrafica.com